De ocho no quiero, de ocho no quiero porque me gasta dos slotas, ocho en pedo Nooo, no, quise caer en el techito y seguí de lado, boludo, se mataron No, mate a uno, el otro escondido acá Baje uno y me bajaron de atrás, boludo Una puta que me parió, a ver No sé si lo van a venir a dar una mano de los amigos Si está ahí todavía Están recagando tiros de cozo, boludo, de Deacon Lo están cazando Bueno, no tienen disco ahí El otro está fuera para el lado del carrito Me caigo Acá está, acá está No 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 Ya estás en el techo vos Si Ya tengo el loot mío Si, ya tengo el loot mío No Ya no No Sin No 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 De No 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 hay uno justo abajo de donde está la tirolesa hay gente que se atreva hay gente que se atreva si, que se atreva ¿Dónde está mi abuelo? Hay un chabón que subió por la tirolesa Lo bajé Es el mismo chabón que me mató tres veces Uy, subió uno por la puerta No ¿Quedes solo? Me está cayendo un chabón al lado ¿Lo escuchas, no? Hay dos pibes para el lado de la tirolesa, escondidos Uno está yendo Qué cachivache de partida, ole No sé si no me están dando males Cómo no lo maté Si te tirás ahí me podés traer No merezco otra vez que me traigas igual, boludo ¿Verdad? 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 ¿Verdad?